Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Batman de Telltale Games Series y estamos en el episodio 3, en el segundo capítulo en el que teníamos que ir a una fábrica o algo así en Arkham para salvar a Montoya, un agente, y empezó un tiroteo, así que vamos a darle a reanudar partida Como no sacas metralletas del coche Tío puta, no le di a tiempo Vale, venga, va, volvemos a intentarlo, esto es uno de los hechos Que ya no me acordaba que había que hacer varias cosas, ¿vale? Bueno, así volvemos a mirar el Batman de Telltale Aunque me parece mal que no saque el Batman de Telltale Games Series Porque haría... Vale ¡Tacata! 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 ¡Uy! ¡Le rompimos el bracito! ¡Chistazo! Y a ese la cara ¡Tiquita! Que soy un machete Yo me encargo Tía, vete un poquito a tomar por culo, ¿vale? ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Por? ¿Qué pasa? ¿Qué sabes? ¡Dime! ¡Cuéntame! Te perdono. En plan ahí, venga, va. Vamos a entender, vamos a entender. Una muy grande, muy grande. Hay un... O sea, hay un... bueno, un corrupto, joder. ¿Cuándo no hay corrupto? Cago en la leche. Si solo fuera un corrupto. Pero ellos sabían que yo iba a venir. Ellos parecen estar obteniendo información sobre el lugar del GCPD. No estoy segura de cómo. Necesito un update sobre el Harvey. ¡Debora! ¡Suscríbete! ¡Mr. Dent! ¿Qué hiciste con él? ¡Suscríbete al coche! ¡Hay más de ellos que vienen! Ahora tenemos que ir a por este. ¡Bienes que ir a por ahí! En mi camino. No vamos a dar hecho, eh. No vamos a dar hecho. De un lado a otro, de un lado a otro. Salvándole el culo a unos. Salvándole el culo a otros. Es que no vamos a dar hecho. ¿Qué pasa? ¿Dent? ¡En las manos! Lo siento, de que has sido desinforado. ¿Crees que nadie de nosotros compraron esta rutina de los novios recientes? Todos hemos escuchado la historia de ti. Preguntamente esta gente se muerta rápida. Nosotros nos mandamos. Ellos sabrían que te llegan. ¿Cómo? Se usan un canal seguro. ¿Tú diciendo que tenemos una lección? Sí. Gordon a command. ¿Quién está ahí? Command aquí. ¿Qué es, Gordon? Turn that off. ¿Qué? It's been compromised. The children of Arkham are listening in on the GCPD's communications. Gordon. Gordon, command. You copy. Ahí vamos a pirancia. Tiquita, tiquita. Venga. A usar trastos. Que caray. ¿Qué? The GCPD's been compromised. The children of Arkham were listening the whole time. How? That's what I'm going to find out. Alfred. I'm sending over evidence of... Some kind of encrypted communication signal. It's coming up on my screen now, but... I'm afraid it looks like a bunch of gibberish to me. I need to go to Wayne Tower and look into this. Get me Lucius on the line. Yes, right away. If the public finds out the police aren't able to communicate... I'm not sure of anything right now. But Lucius will have answers. I have a feeling we've only seen the tip of the iceberg. Hopefully it doesn't sink us, sir. I have Lucius on the line now. Bruce, are you there? I'm looking at this data Alfred sent me. It's messy. I have to know what the children of Arkham are doing. How fast can you decrypt? That's a tough one. But I should have it crack soon if you can meet me at Wayne Tower. Already on my way. I have to know what I want to do. I have to know what I want to do. I have to know what I want to do. Oof. Vale, este no lo vamos a cortar aquí porque ha sido muy corto el capítulo 2. Mi idea era hacerlo capítulo por capítulo, pero no llevamos ni 10 minutos, joder. Vamos a hacer dos segundos en este. Mira, vamos a hacer educados. Sí, sí, también me enamoré. Ambos de ellos. Sé, todos los días esperaba que tu padre aún estuviera con nosotros. Él era sabidurado más de sus años. Y Martha, ella era una gran alegría. Sí. ¿Qué más? He estado llamada a una reunión de asuntos de emergencia. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, Bruce. Tú eres el tema de discusión por la board. Ellos quieren decidir lo que tu futuro en esta compañía será. Si te desmieres o no. Tienes que entender, Bruce. Esta compañía es más grande que cualquier persona. Tenemos que mantener la cara. Y después de este escándalo... Tiene sentido. Logísticamente. La compañía tiene que separarse de la compañía. Tiene que separarse de la compañía. Es un desmierda de movimiento para la presa. No te esperaba que te volviera tan fácilmente, Bruce. Bruce, tengo algo. Tienes que llegar aquí. Ahora. Tienes que trabajé con tus padres por años. Y ninguno de ellos me dio ningún indicador de maldito. ¿Cómo podrías haber conocido? Bruce. 4 Lo bajo. La gente se cay en casa. Ah, una lll600, ¿qué coño? Tú me decís en mí. ¿Qué crees que quiero hacerle o no? No soy del enemigo. No te olvides. No olvides de quién Son alias. Véngase de ver. Te gearboxes un año después. Tienes que haberleher dicho gracias. A veces me pierdo. Oh, oh Un botoncito Que quizá Listo Ah, vale O sea que si nos arrancan un ojo En fin Bueno, a ver que nos cuenta Lucio Uh, mira tú Que choza tiene este aquí, eh It's good to hear she's still in your corner Spying on my conversations again Hey, I'm looking out for you There have been whispers that the board was going to take action against you If you lose the company, Batman will take a massive hit too I know the cave is well equipped But all of this is owned and paid for by the company It doesn't matter what the board does We'll be fine I'm not gonna let anything get in the way of what we're doing down here Try saying that when you can't access this wing anymore Right now, finding out how the children of Arkham are spying on the police is more important What have you got? It's Wayne Tech, Bruce As you know, Wayne Enterprises is a telecommunications giant If someone were to, say, build a backdoor into that tech You're telling me the children of Arkham hacked into this system So that's the thing Do you want the good news or the bad news? You're not gonna like it No shortage of bad news lately, might as well just pile more on Well, you see this backdoor they're using I built it You? What are you talking about? When your mission is Batman started You needed a way to monitor the city Well, this is how I piggybacked Batman surveillance onto Wayne Enterprises' signal If the children of Arkham have access to the same system Does that mean they know my identity? It looks like they've only accessed the GCPD so far Not a lot of activity otherwise I'll have Alfred Warren Gordon The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices Smart move I've encrypted our access I can fortify it But it's gonna take longer to force them out of the system The question remains How did the children of Arkham find out about the backdoor in the first place? They shouldn't have been able to find it Not unless they knew what they were looking for Whoever broke in Certainly knew how to cover their tracks When the cops raided the manor They seized every computer belonging to Wayne Enterprises Mayor Hill must have given them to the children of Arkham Trying to save himself, I'm sure I'm gonna keep working on this children of Arkham business See if there's a way to shut down their access entirely We'd better lock this stuff down Just in case ¿A dónde tengo que ir? Ah, pues tengo que hablar con Lucius Vale, pues venga Vale, pues venga Se le ponen un poco la pinza el pie de este, ¿no? Ah, vale, aquí tenemos más cosas, espera Mesa, vamos a la mesa Vamos, el dron Oh, ¿qué es esto? Eh, algo que todavía estoy trabajando Un nuevo armamento para ayudarte en el campo There's only so much you can do on your own But it's not really ready yet Me lo llevo Vale, ¿qué más? Capucha O máscara Thermal vision You've been busy, haven't you, Lucius? ¿Qué más? Vaticancho I'm sure I'll ever get the first one back from Selena Wonder if that's the only thing she stole Y... ¿qué queda? Patara Vale, aquí ya hemos visto todo Fotografía O sea, le estamos cotilleando la oficina Tiffany's really taking after you And Luke Stubborn as always I think of what Gotham has become And I think of them They give me all the reason I need to work with Batman He's the only one that will truly protect them And he will, Lucius Always Vale Pizarra digital Bueno, se digital es la pizarra blanca de toda la vida Con un rotulador, vamos La Vileda Sí, la Vileda se llama, ¿no? Sí, la mano Mesa Ya hemos visto la mesa Bueno, yo creo que ya hemos visto todo, ¿no? O sea Con Lucius no podemos hacer nada Aquí no se puede hacer nada A ver, pues vamos a volver a ver la mesa ¡Coño! Me han despedido Me han despedido, señores Seguro Seguro Aquí Get that back to the Batcomputer It'll install the added security measures You'll also have all the info I found On the children of Arkham's activity within the system Thanks, Lucius I've always got your back, Batman Now get out of here Regina doesn't like to be kept waiting Vale, pues vamos a dejar aquí el episodio A ver qué nos tiene que decir esa Regina Y... Así ya dan tres episodios Creo que quedan dos Creo que son cinco episodios en total, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí así Para intríngulis Para saber qué va a pasar en el siguiente episodio Así que espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente Así que ¡Besitos!